Saludo y agradezco que, como siempre, nos toma la llamada con muy buena disposición, René Hernández, jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública. Más fácil que al mero secretario. ¿Qué pasó, René? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí andamos echándole ganas con este tema de la inseguridad de las escuelas, que de verdad que este año 2018, pues, iniciamos con los rateros imparables porque no nos dejan en paz. Entonces, definitivamente, Cabo San Lucas se convirtió en un motivo muy grande para ellos y durante, pues, todos estos tres meses hemos tenido 17 robos, nada más comparado con 46 que tuvimos en todo el 2017, pues, yo creo que ya llevamos por ahí una tercera parte, ¿no? Y sí, sí es digno de analizar ese tema porque no está tan sencillo. Realmente nos han sorprendido, no nada más con robos, sino también nos han sorprendido con quema de algunos lugares, destrucción y vandalismo de muchas escuelas. Y, pues, esto realmente ya nos preocupó y nos ocupó porque ahora sí ya estamos buscando más instituciones públicas de seguridad del apoyo. Tan solo en lo que va de este trimestre, pues, tenemos 17 robos o accesos a los malandrines. Y, pues, la zona de la Colonia 4 de Marzo, que es donde está el complejo del CAM, en la primaria de Amalia Wilkes y el Jardín de Niños Guadalupe Libia y el Pericús, pues, ha sido objeto prácticamente de todos los días estar... La verdad es que a veces es difícil entender, mi creo, René, como si en tu casa te robaran porque tienes una ventana vulnerable y, pues, la vuelves a cerrar y te la rompen, la vuelves a poner y te la vuelven a romper, pues, va a decir un momento en que si no le pones reja va a seguir lo mismo, ¿no? Es como una, pues, una similitud a lo que está sucediendo en las escuelas. ¿Cuántas veces se ha reportado que las vacaciones y cuando no hay nadie en la escuela van y roban las computadoras, que los cables o que, pues, rompen ahí cristales y vandalizan? ¿Y no se ve que la autoridad correspondiente haga algo o no sé si no ha sido suficiente, pues, la... o no tiene peso la autoridad educativa para exigir más vigilancia? Porque no se ve nada del secretario de Educación Pública, bueno, si ya sabemos, perdón que lo diga, pero pues no se ve que le interese mucho. Sí, miren, yo creo que las estrategias que se han tomado, tanto de las instituciones de seguridad como de la Secretaría de Educación Pública, a lo mejor no han sido suficientes. Sin embargo, pues, no nos hemos quedado de brazos cruzados porque realmente la seguridad no solamente compete a una institución, sino, pues, tenemos que formar equipos de trabajo y bloques prácticamente, y dinerarios de seguridad, que es lo que estamos haciendo en este momento, para que realmente esta inseguridad disminuya. Y mire que el problema mayor que nos aconteció fue la semana pasada en la secundaria número 36 de Chulavista, donde nos queman una dirección, nos queman la cooperativa. Afortunadamente ya traíamos mesas de trabajo con seguridad y tránsito, gendarmería, policía federal, militares, marinos y protección civil. Ahí inmediatamente lo que yo solicité fue un guardia, que obviamente el cual también se va a quedar vulnerable, porque como es un acceso muy complicado, tuvimos que atorrarle también militares, marinos y policía federal, porque cada uno de ellos nos hace una ronda diaria, y obviamente les dimos los horarios donde más tenemos que vigilar, que es de 6 a 8, donde salen los alumnos, y también porque los vándalos, pues bueno, en esa zona, al parecer, lo toman como tierra de nadie, y pues hacen de la suya. Y sí, efectivamente, pues, tenemos que atorarle al alumbrado, tenemos que atorarle a la seguridad, tenemos que atorarle a los veladores, tenemos que atorarle a los rondines, a la disuasión que pueda hacer la misma policía municipal de tránsito. Y son estrategias, pues finalmente lo que queremos es que baje, que disminuya y que desaparece, que va a estar medio complicado, pero pues vamos a tener que ponernos ahí en equipo de trabajo para poder que esto no salga adelante. Y en cuanto a las pandillas, que en alguna época, pues rondaban las escuelas, y había, pues, incluso agresiones ahí a los estudiantes, no se diga los que se acercaban a vender droga, ¿ha bajado eso? ¿Cómo es que se ha sido? Sí, fíjate que con la llegada de Gendarmería desde el año pasado, que tuvimos a bien formar equipos de trabajo con seguridad y tránsito, Gendarmería trae unos programas, trae 33 programas, que nosotros dimos un listado de escuelas específicamente secundarias y preparatorias, para que ellos fueran a capacitar, que fueran a dar talleres, y esto nos está reeditando mucho, porque realmente que la Gendarmería o la Policía Federal ingrese a los planteles educativos, pues es como un efecto de disuadir también a los estudiantes que andan en malos pasos, decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo seguridad en las escuelas, cuidado, no vayan a cometer más actos, porque esto lo llevan, si un alumno, si tienes una pandilla, pues obviamente ese alumno lleva la información a su pandilla y le dice, ¿sabes qué cariño? Bájale, ¿no? Porque ahora tenemos mayor vigilancia. Sin embargo, es una estrategia donde nada más se baja la percepción, porque en lo particular el caso específico de robo, pues se sigue dando, ¿no? Entonces necesitamos que los padres de familia, al mismo tiempo que viven o circundan ahí la escuela donde van sus hijos, pues también entren en acción, porque si bien nosotros nos encargamos de la educación y las instituciones de seguridad, bueno, pues el plantel educativo pertenece también a los padres de familia. Y en ese sentido yo creo que es una responsabilidad compartida donde todos debemos tomar en cuenta que tenemos la responsabilidad de cuidar, y no porque los padres vayan a ser los veladores o los vigilantes, sino también es parte de su responsabilidad estar viendo los planteles que personas sospechosas no entren, no ingresen y no hagan daño. Hoy se ha planteado en alguna ocasión algún proyecto que contemple instalar cámaras de vigilancia en las escuelas, porque como van las cosas, no sé si sirva de mucho de ayuda, porque pues no hemos sabido, ¿no? De la efectividad, dicen que sí hay efectividad con las cámaras que tenemos en la carretera y en algunas zonas de Cabo San Lucas, San José del Cabo, pero no nos informan mucho. ¿Pero se ha planteado esta posibilidad? ¿Si se alinean algo? Miren que sí se ha planteado, la cuestión aquí es, paramos donde pues el recurso aparece, porque de repente por los recursos no hay, no hay recursos que duren y que alcancen. Sin embargo, bueno, a través de ese cuatro, que es lo único que hemos tratado de gestionar, nos han respondido muy bien y durante todos estos años, hasta dos mil dieciocho, me estaban dando un listado donde tenemos treinta y dos escuelas con el botón de pánico. Y ese botón de pánico, bueno, pues de alguna manera no es que nos vaya a quitar a los malandrines, sino simplemente es un botón de pánico donde nos, de acuerdo a las necesidades de seguridad que se tengan en las escuelas, pues bueno, es el llamado a las diferentes instituciones. Si hay una persona sospechosa, bueno, pues se puede mandar directamente a la policía de tránsito, o federal, o gendarmería, o militares, si algo se está incendiando, bueno, pues nos mandan a los bomberos. Pero es algo así como un tipo de respuesta rápida y específica para un lugar terminado. Tenemos diez botones de pánico allá en San José del Cabo, y tenemos veintidós botones de pánico en Cabo San Lucas, distribuidas en diferentes instituciones. Aquí lo importante, y platicaba con el director de C4, con el ciudadano Rommel, que por favor tendríamos que volver a las escuelas y volver a instruir a los directores, porque año con año los directores se van, vuelven, cambian de institución y esto. Y a veces hay directores que no saben ni que cuentan con un botón de pánico en su escuela. Y si saben que están, muchos de ellos no saben cómo utilizarlo, o cómo que les den una respuesta rápida. Entonces tenemos que volver a las escuelas, tenemos que volver a instruir, tenemos que volver a revisar los botones de pánico para que esto esté en correcto funcionamiento. Y poner los botones de pánico que faltan en algunas escuelas que están en zonas vulnerables, como las mencionadas, la 4 de marzo, Chulavista, Leonardo Gastelum, inclusive la de José Luis Manríquez que está en el Caribe. Poder apoyar a los directores precisamente con estas medidas de seguridad. Sí, porque también, digo, no está por demás que se contemple en el presupuesto, en el futuro cercano, lo de las cámaras, porque finalmente habrá momentos en que nadie podrá, porque no hay quien apriete el botón de pánico, ¿no? Pero sí se puede observar quién está ahí merodeando. Y esto serviría mucho para que los que estén atentos a las cámaras o a los monitores, pues puedan acudir cuando detecten alguna presencia indeseada. Pero, en fin, ahí está, ahí está la situación, la importancia de tener mejor vigilancia en las escuelas y que ya estuvo suave, ¿no? Como dicen, por ahí ya chole con los robos, ¿no? De verdad que nos tienen con un hilo en la mano, ¿eh? Y además, imagínate, ¿no? Para los pobres estudiantes que llegan ahí, que vean vandalizada su escuela, que pues es una imagen que nadie olvida y más en la época estudiantil, ¿no? Que orientan los cortes. Por ejemplo, cañones y laptops y computadoras que de repente no nos provee la propia secretaría, sino son esfuerzos que se hacen por propios padres, propios maestros, propios alumnos, y que te roben el esfuerzo que hiciste durante un año para que en menos de una noche se lleven las cosas. Creo que deja un mal sabor de boca. Grave, gravísimo esto que nos platicas y que pues ahí está la denuncia abierta y ojalá se atienda y se atienda de mejor eficacia porque hasta el momento pues sigue aumentando. Como tú lo dices, ya estamos con 17 eventos de 46 que hubo el año pasado. Pues ahorita ya vamos casi por la mitad, ¿no? Sí, yo creo que en ese camino andamos. Cerraremos filas, indudablemente. Te viene en un periodo vacacional donde pues ya estamos también con el Jesús en la boca. Sin embargo, bueno, también con la estrategia preparada para que... Pues llévense todo a sus casas a ver qué, en todos los equipos, a ver la caja fuerte, a ver qué hace. A ver qué dice el secretario de Educación, a ver si le interesa este asunto y también le da un poquito pues la iniciativa, ¿no?, de disminuir las afectaciones ahora que ven las vacaciones. Gracias, René. A sus órdenes, Armando. Gracias, René. A su paro a los dos. Se ve muy bien, René Hernández.